Hola, buenas tardes. Somos Nicolás, Samuel, Rodrigo y Yudi. Somos alumnos del tercero de la ESO del Colegio Eólico. Hoy vamos a hablaros de nuestro proyecto para la Caixa, The Plastic Point. Es un sistema por puntos llamado EcoPoints que se consigue en puestos distribuidos en barrios y ciudades de Madrid que se extenderán al final al resto de todas. ¿Cómo se consiguen estos puntos? Cuanto más recicles en nuestros puntos de reciclaje, mejor. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de plástico que recicles, más puntos conseguirás. Estos puntos se quedarán registrados en nuestra aplicación. ¿Para qué sirven los EcoPoints? Se utilizan para poder conseguir descuentos en restaurantes y tiendas, también donaciones a ONGs y descuentos en nuestras tiendas oficiales. ¿Y cómo será nuestra aplicación? Nuestra aplicación estará disponible para Android y para iOS. Tras instalarla, tendrás que crearte una cuenta para guardar ahí tus puntos. Con esa cuenta, los podrás recibir y gastar en los distintos puestos que están distribuidos por la zona. Tienes acceso a la localización de esos puestos mirando en el mapa de la aplicación. Convierte el plástico en puntos. ¡El cambio lo hacemos juntos!